Hola, soy Sebastián Ruiz, gerente de Acción Comunal y Participación Ciudadana del Departamento del Meta. Juan Pablo pregunta, ¿qué hace la Gerencia de Acción Comunal y Participación Ciudadana del Meta? La Gerencia de Acción Comunal tiene la responsabilidad de ser la entidad de inspección, control y vigilancia de las juntas de acción comunal, las asociaciones, corporaciones y fundaciones del departamento. Andrea pregunta, ¿cómo fortalecen a las juntas de acción comunal del departamento? La apuesta del gobernador Juan Guillermo Zuluaga en inversión ha sido con las juntas de acción comunal y desde esta Gerencia estamos generando y haciendo un esfuerzo enorme para legalizarlas y ponerlas al guía documentalmente y ese ha sido nuestro esfuerzo, para que se beneficien de proyectos tan importantes como los que tenemos en la gobernación del Meta como alianzas con la gente o que se beneficien con proyectos también del orden nacional. Daniela pregunta, ¿cómo está el departamento del Meta en materia de juntas de acción comunal? El departamento del Meta tiene más de 2.000 juntas de acción comunal y hoy en día hemos logrado legalizar y tener en orden más de 1.200 y pues eso nos ha permitido que las juntas de acción comunal hoy accedan a toda la oferta institucional que tiene no solo la gobernación del Meta sino también el gobierno nacional y entidades de cooperación internacional para ofrecerles a las juntas. La invitación a todos mis comunales del departamento es a que actualicen sus estatutos, a que nos soliciten ese acompañamiento que tenemos dispuesto un enorme equipo para prestar toda esa atención y colaboración y poder dejar al día nuestras juntas de acción comunal.